Muy bien, entonces entramos al mundo de la patología no recta, ¿ok? Se han dado cuenta que el intestino no solamente es el tema más preguntado de lejos, o sea, es el papá, o sea, al mínimo vienen cinco o seis preguntas de recetado de intestino, o sea, todos los clases anteriores que han visto hasta el momento, hasta ahorita, hasta ahorita, es un intestino, intestino, ¿no? Delgado y grueso. Pura cirugía, pura cirugía intestinal. Ni siquiera hemos tocado biabiliar, bihepática, estómago, esófago, páncreas, heridas, nada, no nos tocó nada. El 70%, así brutalmente, la pregunta de los últimos tres años se la está chapando el intestino. Entonces es importante tomar en cuenta esos detalles, ¿no? Por un tema de rentabilidad. O sea, se domina todo lo que te he dicho, al milímetro. Cada palabra, cada detalle que te voy diciendo, apúntalo bien claro, te va a guiar mucho en esos lineamientos, ¿ya? Porque vas a aterrizar en conceptos de decisiones, sobre todo. En patología no rectal, ¿cómo tenemos que enfrentar este mundo? Vamos a hablar de cuatro cosas. El hemorroide, la fisura anal, el absceso y la fístula perianal, y el cáncer real, ¿ya? Puntualmente. Vamos a comenzar acá. Vamos a comenzar con hemorroides. A ver, el canal anal, te lo presento, señores. Te presento el canal anal. Mira acá. Acá tenemos una línea que divide. Se llama línea dentada. Que es una línea que va a ser muy importante para nosotros, para poder definir lo que está por fuera y por dentro. Hay muchos cambios por encima de la línea dentada, y muchos cambios por debajo de la línea dentada. Muchos cambios, muchos cambios. Entonces, eso es muy importante recordar. A ver, un cambio. Por ejemplo, por arriba de la línea dentada, yo voy a encontrar un tejido más ectodérmico. O sea, mira, me estoy yendo a la embriología. Ya te cuento. O sea, endodermo, ectodermo. ¿Ya? Entonces, importante. Ahora, yo voy a ver, voy a hablar un poquito ahora de histología. Arriba voy a encontrar más epitelio columnar. Abajo, ¿qué voy a encontrar? Voy bajando. Epitelio escamoso. Epitelio escamoso. Estratificado, lo que tú quieras. Epitelio escamoso. Ahora, la anatomía. A nivel vascular, ¿quién va a darle irrigación a la zona que está por arriba de la línea dentada? La arteria rectal superior. O sea, acá vamos a tener la arteria rectal superior. Va a tener irrigación arriba. Y acá abajo, ¿quién le va a dar? La arteria rectal inferior. O sea, mira, hay muchos cambios del verso, ¿no? Entre uno y otro. Arriba voy a encontrar yo un plexo. El plexo hemorroidal interno. Y abajo voy a encontrar yo el plexo hemorroidal externo. Los ganglios. Acá arriba yo voy a encontrar ganglios. O sea, ¿dónde drenan toda la parte linfática? Ganglios linfáticos ilíacos internos. En cambio, acá abajo voy a encontrar los ganglios linfáticos inguinales superficiales. Por eso que cuando tienes un cáncer de ano, te sale un ganglio, ¿ok? Un ganglio en la zona inguinal, al costado del pulso femoral. Entonces, date cuenta cómo una cosa va asociando. Inervación. La zona de arriba va a tener una inervación, como está la parte interna, es una inervación visceral. Si es una inervación visceral, generalmente va a haber inervación simpática, parasimpática, puede estar metida ahí, ¿ok? Visceral. En cambio, acá abajo, vamos a encontrar una inervación, ¿de qué tipo? Una inervación somática. Inervación somática. Y acuérdate que la inervación somática viene por el nervio pudendo. Pero tú tienes control sobre todo lo que está debajo de la línea dentada. En cambio, arriba, no, es una inervación visceral, ¿ok? Ahora, aquí van a enfrentarse a desarrollar algunas cosas, algunas patologías, claro. Acá se desarrollan, ¿qué cosa? Las hemorroides internas. Todo lo que está por arriba de la línea dentada son hemorroides internas, por ejemplo, ¿no? Acá, ¿qué cosa van a desarrollar si hay un cáncer? El adenocarcinoma. ¿Qué más? Pueden generar las famosas várices anorrectales. No es igual el hemorroide que várices, ¿ah? No es igual. Un avarice, muchas confunden, ¿no? Un hemorroide es un avarice, ¿no? Un avarice es una dilatación venosa que se puede dar en una hipertensión portal. Pero un hemorroide es un saco de epitelio muscular, de tejido conjuntivo y de un vaso. O sea, es un cojín el hemorroide. En cambio, el avarice no. Puede ser por una hipertensión portal. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más? Acá abajo, ¿qué enfermedad voy a desarrollar? Hemorroides externas. O sea, por debajo de la línea dentada. Estoy hablando por debajo de la línea dentada. Hemorroides externas. Acá habrá un carcinoma de células escamosas. Mira qué tipo de cáncer le hacen ahí, ¿no? Y también acá se van a presentar las famosas fisuras anales, ¿no? Fisuras anales. Entonces, yo voy a tener acá la línea dentada. Me va a servir muy bien para poder diferenciar ambos patrones de tipo de tejidos. Pero, igualmente, voy a tener desde aquí hasta aquí el conducto anal, ¿no? Conducto anal más o menos 4 centímetros, ¿ok? Voy a encontrar todavía parte de las columnas de Morgani metidas. Van a ver las criptas anales, las diferentes glándulas. De esto también lo vamos a hablar en abscesos también. Pero todo eso va a estar metido ahí. ¿Ok? Los ganglios de la parte de arriba de la línea dentada son los ganglios ilíacos, ¿ok? Ganglios linfáticos ilíacos, ¿ok? Ponga ahí, ilíacos internos que van a la hipogástrica. Ganglios linfáticos ilíacos internos, ¿ok? Y abajo tenemos los ganglios linfáticos inguinales superficiales, que están en la zona cerca del arte de femenar. ¿Ya? Entonces, date cuenta, miren, otro mundo, la gente que está por arriba y la gente que está por abajo. Ahora, vamos al esfínter. En el esfínter encontramos algo, mira. Esta parte de acá es un tercio. Y esta parte de acá son dos tercios. Estos dos tercios son músculo liso. Músculo liso. En cambio, este tercio generalmente es músculo estriado. ¿Esto qué quiere decir? Tú sobre el músculo estriado tienes control. Pero sobre el músculo liso no tienes control. Entonces, eso es importante, ¿no? Vas a tener control sobre la tercera parte, la parte externa del canal anal. Pero sobre la parte interna del canal anal no vas a tener control. Eso es muy importante. ¿Ya? Muy importante. Perfecto. Con esta base, tú vas a poder entender los conceptos de hemorroides. ¿Ok? Con esta base tú vas a poder entender los conceptos de hemorroides. Donde la línea dentada, qué cosas de cojinetes van a salir, cómo va a salir en el canal anal. Eso es muy importante. Hemos hablado incluso de mí. Hablamos recto. Ahora estamos entrando al mundo de la zona del conducto anal. ¿Ya? Muy bien. Entonces, hasta este momento, ¿qué tienes que analizar? Que en el conducto anal, ¿quiénes son los nervios que predominan? Los nervios somáticos. ¿Sí? Los nervios somáticos. A nivel general. Solamente que los músculos vas a encontrar de dos tipos. Músculo liso en la mayoría, músculo estriado en la última parte. ¿No? Eso es muy importante. Y entramos entonces al mundo de la hemorroide, para poder entenderla. La etiología del hemorroide, básicamente, se va a dar por un esfuerzo excesivo. Va a haber un esfuerzo excesivo. Un puje, una molestia. Generalmente, eso va a haber, ¿no? Y este puje, ese esfuerzo excesivo, ese estado de estreñimiento, lo que tú quieras. Pero, básicamente, todo lo que tú, todo lo que te imaginas, se, se resume a qué? A esfuerzo excesivo. Todo lo que tú te imaginas es esfuerzo excesivo. Así de sencillo. ¿Ok? Así de sencillo. Y esto, este hemorroide puede ser una hemorroide interna o una hemorroide externa. Date cuenta, miren. Vamos a ponerlo aquí en grande, chicos. Una hemorroide interna o una hemorroide externa. ¿Y esto por qué es importante? Porque la hemorroide es un vaso. Hay tejido conjuntivo laxo. Y también vamos a encontrar que hay pliegues, ¿no? Pliegues. O sea, vaso, tejido conjuntivo laxo, músculo liso, infiltrado, que dan una sensación de pliegue, ¿no? Entonces, es interesante. Estos pliegues, ya sabemos que esto es interno porque está arriba de la línea pectinia. Entonces, esto puede salir. En cambio, acá en la externa también puede salir. También vamos a ver pliegues, vamos a ver venas. Pero generalmente, cuando un paciente ve una hemorroide externa, acá hay un tema también, ¿ah? Porque una vez le pregunté a un alumno, le dije, ¿cuál es más frecuente en consulta? ¿Una hemorroide interna o una hemorroide externa? Y el alumno dijo, la interna será, pero doctor. Entonces, yo le dije, en la consulta lo que más vemos es la externa. ¿Por qué? Porque es lo que tú ves. Un paciente nunca llega por hemorroide interna. Pero si dice, doctor, me va a salir una cosa acá, un bulto, es una hemorroide externa. Pero la mayoría de los pacientes tiene interna, pero es infradiagnosticada. Infradiagnosticada. Entonces, una pregunta sería, ¿cuál es lo que más diagnostica en un consultorio? La externa. La externa. Pero, ¿cuántos infradiagnósticos debe tener la interna? Porque hay un montón de interna. Pero es bueno que sopas esos detalles, ¿ya? Sobre un tema de estadística, digamos, en el tema de cómo lo terminas definiendo, ¿no? Muy bien. Entonces, la etiología está el esfuerzo excesivo. Eso es lo que va a ocurrir aquí. Hay un esfuerzo excesivo, hay una sensación de, pues, estreñimiento. Y el paciente va a venir por una clínica llamativa. Una clínica llamativa. Y esta clínica llamativa, porque el diagnóstico, señores, el diagnóstico es clínico. O sea, qué importante es la clínica. El diagnóstico en el hemorroide es clínico. Entonces, ¿qué ocurre acá con mi amigo? Te va a decir, ¿no? Doctor, este, yo he tenido un sangrado, te va a decir, ¿no? Porque he estado pujando. Me siento mucho rato en el baño. Todo lo que tú veas, sentarse mucho rato en el baño, estar pujando, todo lo que tú quieres es esfuerzo excesivo. Todo, todo lo metes ahí, esfuerzo excesivo. Entonces, el paciente viene con una clínica. La clínica es la base del diagnóstico. Yo te, para que tú puedas entender, este, todo el proceso, ¿ok? Es importante que tú entiendas un dato clave. Hemorroides. ¿Ok? Hemorroides. Yo te lo he puesto así, te lo silabeo, para que tú permita, te permita a ti poder tomar una decisión. Por ejemplo, E es el grado 1, ¿ok? Grado 1. En el grado 1, ¿qué vamos a ver? Hemorragia. Eso es muy importante. ¿Ok? En el grado 2, ¿qué vemos? Vemos que se reduce espontáneamente. Entonces, yo le digo movimiento. O sea, tengo una bolita que me suba y me baja, para que te acuerdes de movimiento, ¿ok? Movimiento. El grado 3, ¿viene con qué? Con reducción manual. Entonces, le pongo doble man, doble R, ROI, para acordarme de la reducción manual, dos manos, ¿no? Entonces, acá hay reducción manual, para que te acuerdes, reducción manual. Y des, que está todo destruido. O sea, no se puede reducir. Está persistente. ¿Ok? Está todo destruido, para que te acuerdes. Entonces, cada uno es un grado distinto. Con esto le vas a sacar el toque. Grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, en el diagnóstico. Porque el diagnóstico es clínico y tienes que dominar algo que recuerde, te permite recordar el día del examen, cómo vas a finiquitar una posición u otra. Luego que tú ya sabes la clínica, tú tienes que explorar al paciente. Ya tienes que confirmarlo, ¿no? A ver, señor, échese. Esto se llama posición genupectoral. Una vez le pregunté a un alumno, ¿cómo se llama esta posición? ¿Qué creen que me dijo? Los alumnos a veces piensan que uno está bromeando todo el tiempo. Entonces, no, no. La momometana es cuando tú te echas hacia adelante, ¿no? Totalmente con los brazos, así, totalmente, casi parecido, ¿no? Casi parecido, pero totalmente, ¿no? Entonces, y a veces lo pueden confundir, porque esa posición es más de pericarditis, ¿no? Entonces, la posición genupectoral es la posición de exploración de la zona. Hay algunos que exploran en posición de litotomía también, con las piernas abiertas, ¿no? Entonces, en la posición genupectoral, nosotros vemos que esta es la parte posterior y esta es la parte anterior. Entonces, trazamos como un reloj, ¿no? Media, media, ponemos acá las doce, acá ponemos las seis, acá ponemos las tres, acá ponemos las nueve. Entonces, acá vamos a encontrar, de acuerdo a las diferentes horas, ¿no? Es muy importante tomar en cuenta, muy importante tomar en cuenta, la zona. Miren acá, por ejemplo, este paquete, miren este paquete. Todo este paquete, horas nueve. Todo este paquete, horas uno. Todo este paquete, horas cinco. Entonces, tú vas a paquetear, ¿no? Vas a decir, de acuerdo a la hora, vas a describir. Pero son paquetes, son números, ¿no? Un paquete, dos paquetes, tres paquetes, es importante, es importante. O sea, esto lo vas a hacer mediante una exploración, ¿no? Normalmente, esta exploración de acá, la clínica, lo haces primero con el tacto, ¿ok? Si el tacto no es concluyente, si el tacto no es concluyente, tienes que hacer, ¿qué cosa? Anoscopía. Anoscopía. O sea, si el tacto no te da el diagnóstico, tienes que hacer anoscopía. Y si la anoscopía, tú ves que tienes, no sé, algo te tinca, que tienes que descartar algún componente neoplásico, puedes trabajar, o sea, una proctocolona, o sea, ver recto y colo, ¿no? Puedes hacer una proctocolona. ¿Ok? O sea, un paciente, por ejemplo, de 40 años, mayor de 40 años, que me debute con un sangrado hemorroidal, yo le voy a decir, está bien, puede ser un hemorroide, sí, es verdad, porque paras entrando al baño, paras ahí. Pero podría ser un cáncer, te digo. Entonces, primero le hago un tacto, sí, confirmo, sí, parece que sí, hacemos una anoscopía en el consultorio, y luego de eso, dice, sí, mira, acá están los paquetes. Y luego de ello, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues, no sé, tiene más de 40 años, no es el que también hay un cáncer ahí, ¿no? Entonces, le puedes pedir una proctocolona, eso ya depende mucho del criterio clínico de ese momento. Pero tú ya estás totalmente llevándolo de la mano al paciente y estás comenzando a hacer el diagnóstico. Ahora, el hemorroide, pregunta para ustedes, ¿duele o no duele? A ver, pregunta para ustedes, ¿duele o no duele el hemorroide? ¿Qué dicen? ¿Duele o no duele? Yo he hablado de hemorragia, pero no he hablado de dolor. Claro, muy bien. A mí no me duele, han puesto uno, ¿ah? A mí no me duele, ¿ya? Entonces, es un poco complicado, un poco complicado. Es un tema, entonces, entonces, el hemorroide no duele, ¿correcto? Pero, ¿quién es la que duele? La externa, ¿no? La externa es la que duele. Pero, ¿cuándo duele? Cuando se complica. Claro, claro, cuando se complica. Ahí lo vas a ver que duele. Un hemorroide nunca, nunca, nunca molesta. Está ahí, 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 pero cuando se tapa con coágulo, esa duele. Y ahí la friega toda, ¿no? Entonces, ahí comienzas tú los grandes problemas del hemorroide, ¿no? Ahí comienzas los grandes problemas del hemorroide.